Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una diagosa de lo cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo si tan triste Dentro de tu amor Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que lo hubo en la pecho Y volé por los caminos de tu sueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Y tú que me querías tu destino No fui sin una más en tu camino Me marcho Morgiéndome de rato y de tristeza Me guardo mis papás de grandeza Morgiéndome de rato y de tristeza Ser un juguete más de tus mentiras Solo un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulnerabilidad es tu vida mentira Un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira